El Señor Jesús derrame grandes bendiciones en cada uno de ustedes. Feliz día, queridos hermanos, que nos llenemos de esa presencia de Jesús en esta semana. Hoy, en este día, el libro del Evangelio de Mateo inicia de una manera muy especial. Dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que le llamamos la genealogía de Jesús, donde nos presenta a un Jesús que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que participa de una historia y que viene a renovar, a restaurar todo lo que el pecado había destruido. Tú y yo también pertenecemos a una historia, a una familia. Y en esa historia, en esa familia, el Señor quiere ser presente, quiere llegar con su palabra, quiere renovar aquellas cosas que por el pecado, la indiferencia, tal vez nos han llevado a una división. Hoy, acércate a Jesús, también reconoce tu historia y reconoce que Jesús entra en tu vida y en tu familia. Que el Señor te bendiga a ti hoy y siempre. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. Gracias por ver el video.